Bueno amigos, pues mirad, para empezar el vídeo, aquí veis, una baja, este pájaro es hijo de Loro Molivo y la Isabela de la Nilla Rosa. Acá es que os enseñé en un vídeo que me gustaba mucho, que dije, este es, este es Pío de Isabela, digo, esto es un machillo, pues mirad, veis. Los pájaros tienen esto, para que luego digan que, Juan, tienes que cederme un macho de estos de Loro Molivo, una hembra o no sé qué pájaro, que tú tienes muchos, que tal, que cual, pues los pájaros los tienes hasta que los tienes, hasta que dejas de tenerlos, mejor dicho. Pero bueno, fastidia la cosa, cualquier pájaro, ya no es porque venga de Loro Molivo, cualquier pajarico, pues da pena. Pero sí está claro que, que los animales, pues también, también mueren. Anoche lo vi en bolaico, y lo, aparte lo traté, pero ya se ve que era demasiado tarde. Los pájaros tienen esto, que cuando, lo que tengan, la femenita que hayan cogido, esté muy avanzada, es difícil de sacarlos adelante. Cuanto antes los pillemos, a tiempo, mejor. Pero bueno, nada. Lo que yo digo que, los pájaros los tienen hasta que dejas de tenerlos. Mirad, os voy a enseñar, os voy a dar un repaso, las pocas miradas que quedan ya pichones. Que esto está ya listo. Mirad, aquí esta pareja tiene cuatro, pues lo que veo son los cuatro grises. ¿Veis? Los cuatro grises. Y, algunos tienen las plumicas de las blancas, como veis, algunas plumicas blancas en la cabeza, o en la cola, seguramente. ¿Veis? La cola. Pero bueno, grises y grises con un poquito de blanco. Estos lo llevan muy bien. Estos son los padres, la hembra, aquella verde, y este pedazo de macho gris. Fijaros qué cacho macho. Mirad qué pedazo de macho. Ese macho es el padre de los cuatro, que habéis visto, de los cuatro grises. La hembra, ya os digo, aquella verde. Ahí está. Pajaraco, bueno, grande, burro grande, ande o no ande. Esta pareja solamente tiene tres. Pero bueno, lo importante es que los llevan bien, los sacan adelante. Tres pajarillos. La hembra de Isabela, hija de los romolíos. Y el padre es un verde. El padre viene de montilla, o sea, cinco montilla. O sea, que estos pajaricos, la postura anterior que me ha sacado. Y esta, bueno, tengo capricho con estos pájaros. Bueno, y mirad estos tres que tengo aquí. Que están ya, que saltan del nido ahí. Hay dos verdes y un pío vaca. Pero los dos verdes esos, pues son portadores de Isabela. Mejor dicho, los que sean machos, serán portadores de Isabela. Bueno, y el último nido. Que hay pistones en el nido. Los otros ya han saltado. Hay otras cuatro o cinco nidadas. Pero que ya han saltado del nido. Entonces no os lo puedo enseñar. Están por ahí, fuera de los nidos. Aquí tenéis tres pájaros. Dos Isabela y un pío amarillo. Pío amarillo es el macho. Las dos Isabela son las dos hembras. Y este pío amarillo, pues es portador de Isabela. El padre es cospedal. El Isabela es cospedal. La madre es la... La coleta. Para que me entendáis, la verde es la coleta. Entonces, estas dos Isabela son dos hembras. Puesto que el padre es Isabela. Estas dos Isabela son hembras. Y el pío amarillo es un macho portador de Isabela. Los otros ya os digo. Hay unos cuantos ya fuera de los nidos. Y se acabó. Tan solo tengo arriba. Una jaula de las que hay arriba. Una hembra en cubano que no sé ni lo que ha puesto ni nada. Ni le he quitado los huevos. La última postura sacó seis pájaros. Que los tuve que pasar a algunas otras parejas. Y ahora ha puesto... Que tampoco, por cierto, le quité los huevos. Y ahora... Otra vez tiene huevos. No sé ni los que tiene. Le puse el nido. Porque estaba empezando a pelar los pichones. Digo, le pongo el nido. Por lo menos no me he pelado los pichones. Y al final le deja los huevos. No sé ni los que tiene. La verdad que ni he mirado. Mirad a ver si están pisados. Y si no están pisados, mejor. Y esa es la única que queda allá en cubano. Mirad que tres greglis tengo aquí. Estas son de la pareja esa que os digo que puso seis huevos. No le quité los huevos. Y tuve que pasar pichones a otras. Pues le pasé tres pichones a otras parejas por ahí. Los desturrí. Y tres le dejé a ellos. Que son estos. Fijaros. Que os he dicho que le puse el nido porque me lo estaba pelando. Son los tres con moño. Fijaros. Le han pelado las cabezas a la hembra. Le han pelado las cabezas. Le ha sacado la cola. Le ha pelado las cabezas. Y claro. No me lo ha dejado. Tres greglis. Pero bueno. Que esto tiene solución. Esto cuando pase un tiempo. Vamos a estos tres pájaros. No los vais a conocer. Ya os lo enseñaré. Si me acuerdo en algún vídeo. Cuando pasen 15 o 20 días. O un mes. Ya que tenga la cola completa. Me se pico por ahí. Y ya veréis como han cambiado los greglis. Están repasando por el 1 de 5 ya. Hay nuevos que se le escuchan ya notas claras. Claro. Hay pájaros aquí que tienen ya. Bueno. Voy a meterlos ahí. Que se me matan aquí con la cristalera. Ahí está. Todas las nuevas ahí cantando. Pajarraco. ¿Vosotros creéis que son pichón de este año? Mira qué pájaros. Mira qué pájaros. Tío. Tío. Gracias por ver el video. Hasta su campana. Hay notas que ya se le entienden. 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 Es que con la genética que tienen y lo que están escuchando... Esta año van a salir unos pájaros. Que algunos cuando los escuchen se les van a caer los cartoncillos al suelo. Se van a tener que poner tirantes en los cartoncillos. No los pantalones, los cartoncillos. Ahí tienen un pichoncillo. Es un pichón. Y no es de los más adelantados. Cuidado. Y no es de los más adelantados. Pues fijaros los adelantados como pueden cantar ya. Vamos. Vamos. Bueno. Pues mirad. Voy a ver si encuentro para alguna pajalería. Palos de estos pequeños. ¿Lo veis? Este era largo. Pero bueno. Está cortado los cartillos. Voy a ver si encuentro palos de estos pequeños. Y vais a decir ¿para qué? Me traigo una cantidad buena. ¿Para qué? Para coger en las jaulas de metro. Que como veis tengo pájaros en jaulas de metro. Jaulas de 60. Tienen sus palos y palos largos que pueden llegar de un extremo a otro de la jaula. O palos más cortos. Pero ¿qué pasa? Que ahí empiezan a cantar como habéis visto en el vídeo. Y los pájaros se molestan. Están ellos haciendo su canción, repasando. Y llega otro volando por encima. O se le para al lado. O le picotea. Y el pájaro para de cantar. Lo mejor. Los palicos estos pequeños. Se le ponen por ciertos sitios de la jaula repartidos. Unos cuantos. El pájaro separará aquí uno solo. Y como solo hay espacio para uno. Los otros no le van a molestar. Empezará ahí. Estará repasando. Haciendo su canción. Y los otros no lo molestan. Yo creo que eso es mejor que palos largos. Que yo la verdad. En algunas tengo puestos. Pero no lo tengo así muy en cuenta. Pero si es cierto que ellos. Se molestan mucho. Son muy inquietos. En cuanto viene uno cantando. Empiezan por encima. No paran volando en la jaula. Se molestan. Entonces. Yo si encuentro palicos de estos. Los pongo un puñado en cada jaula. 12 o 13 en cada jaula por ahí repartidos. Que no esté uno cerca de otro. Ni que uno esté encima de otro. Para que cuando se cague el de arriba. No se cague en el pájaro de abajo. ¿Entendéis? Y creo que. Que. Yo que no hago nada. Que darle vuelta a la cabeza. Creo que es mejor. Para. Simplemente para que ellos. No se molesten tanto. Mira lo que he mostrado en el vídeo. Los dos. Los palos esos. Mira. Uno ya se ha puesto allí un pájaro. Veis. No hay espacio para más pájaros. Y aquí igual. Y eso que estáis viendo. Este queda aquí. Que es cortado. Ese es cortado. Y es un poco más largo. Aquel que viene ya. De fábrica así. Mira. Como se ha subido un pájaro. Y ya lo veis. No hay más espacio para más pájaros. Entonces empezar a repasar ahí. Y a hacer su canción. Y los demás. No lo van a molestar. Ahí. Mira. Uno que he puesto ahí en Isabela. Ahí otro que he puesto en verde. Ahí otro que he puesto ahí. Otro Isabela. Que pronto ocupan los palos ellos. Mira. Cuatro palos. Ya hay cuatro pajaritos. A ver. Así pues creo que evitaremos más. Que ellos se despisten. Se desconcentren. Y. Y. Y se centren más. En lo que es. Eh. El canto. Porque ya os digo. Ellos son nuevos. Cuando los pájaros son nuevos. Son muy inquietos. Son muy curiosos. Son muy inquietos. Es nada que viene. Algunos ahí cantorreando. Repasando ahí. A que acuden a él. Pasan volando por encima. Lo espantan. Lo. Lo. Lo mismo que. Que os he dicho antes. Y nada más. Corto ya. Esto está. Finiquitado. Ahora. Empieza. Empieza. La calor. Y los pájaros. No es bueno que estén criando. Ya sé que hay zonas. Pues que son más. Atrasadas. Empiezan después a criar. Más tarde. Por el clima. Eso hay que comprender. Cada sitio. Es diferente. Y entonces. Eh. Habrá gente que sea mejor ahora. Con la segunda puesta. O. No haya mucho tiempo. Que lo haya echado. Entonces hay que comprenderlo. Pues yo ya estoy. Listo. Y muy contento. Ya me quedan esas. Estos han saltado del nido. Menos. Menos. Tres o cuatro nidas. Las que os he enseñado. Y se acabó. Ya os digo. Hay una encubando. Y miraréis. Si no están pisados. Mejor. Y ya no quiero un nido más. Estoy hasta el moño. De pichones. Venga. Hasta luego.